Bueno, buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo este video Muchas gracias por regresar, muchas gracias por venir a acompañarme en este viaje para México Ya que ahora sí, esta va a ser una nueva experiencia para mí Ya que, bueno, esperemos que sea una buena experiencia, de buena suerte Pero bueno, esta vez vamos a estar viajando solo para México Como no sé si vieron en el video anterior Ahí les dije que vamos a estar viajando solo Si no lo vieron, pues no pasa nada Vayan a verlo cuando termine este video Pero ahorita, ya voy estrellando aquí de Dallas Ya esta vez vamos a viajar solos para México Me salió pasaje ahí, gente que quería viajar a México Pero la verdad no, no quise viajar con gente ¿Por qué? Porque la verdad casi no me gusta a mí viajar con gente Porque es un poquito más delicado el asunto Y tiene que tener más precaución La precaución siempre la traemos, ¿verdad? Pero no es lo mismo viajar solo que viajar con gente Saben, con solo pues te puedes quedar donde tú quieras Y como este trabajo es de paquetería que tienes que ir dejando por el camino Y luego los retenes y todo eso Y a veces es un poco tardado Y a veces la gente anda desesperada Que ya tardaste mucho De aquello, de esto Es un rollo, ¿saben? Entonces Dije, no, esta vez no voy a llevar Y voy a venir mucho Pero al último no se animó Y digo, pues no pasa nada Yo como quiera pues tengo que viajar solo Y me gusta viajar solo también Como no me da miedo, no nada ¿Por qué? Porque este es mi trabajo Y la verdad no puedo estar atendido a ninguna persona Que trabaje conmigo ¿Por qué? Porque como en estas ocasiones que nadie va Entonces yo tengo que ir como quieran Saben, si Dios quiere y todo salga bien Y pues Pues vamos a viajar Ahorita vamos saliendo aquí a darlas Ahorita ya es la 1.25 Y vamos a ver a qué hora llegamos a Austin Tenemos que pasar ahí a cargar Vamos a ver si caben las cosas Como bajé todas las cosas Hice bastante espacio Vamos a ver Qué tal se llena Vamos a ver si se llena bien llena Porque dejé de recibir cosas Pensando que no iba a caber Pero como saqué unas cosas que eran mías Yo las voy a dejar mejor Y las voy a dejar para otro viaje Y así le hice Y sí, sí, es espacio Entonces Pues hoy por este lado gente Es día Es día jueves 29 de febrero Último Último día de febrero Al mes más corto ¿Por qué? Porque es el mes del amor Entonces Hasta el mes Hasta el mes sabe que es corto este mes ¿Por qué? Porque saben que el amor no dura Entonces Luego se acaba Si no lo sabes cultivar Y si no lo sabes Cuidar ¿Verdad? Pero bueno Pues acompáñenos en este viaje Vamos a ver qué tal nos va Esperemos en Dios Y que todo salga bien Y que no haya problemas En la frontera Que no haya complicaciones La verdad El temorcito que tenemos Nada más Es la pasada ¿Por qué? Porque como quiera Uno revisa bien Y todo Pero como quiera Uno viene con la espinita Como Ah si revisé bien O no revisé bien A lo mejor Se puede haber pasado algo Saben Es lo que piensa uno Entonces Esa es la La espinita que tenemos Nada más Pero bueno Esperemos en Dios Que todo salga bien Y para todas las personas Que no alcanzaron A traer su paquetería Les aviso Que vamos a estar saliendo A finales de febrero Si yo no les llevo a contestar O algo Déjenme un mensaje de voz O Pueden llevar la paquetería No estén La pueden llevar El día que ustedes quieran Y Aunque yo no esté aquí La pueden llevar Para que aseguren el espacio Y si me quieren esperar Pues también está bien Pero no me tienen que esperar La pueden llevar Llévenla con tiempo No pasa nada Como ahorita Se quedaron unas cosas Le dije a una persona Como a cuatro personas Le dije que ya no Que ya no podía recibir Para el siguiente viaje Y luego ¿Saben lo que me cae mal? Le voy a decir Lo que me cae mal Hay personas Que Que no van a mandar cosas Que nomás hablan Y dicen ¿Qué día te vas a ir? Y les digo yo No Nada más Hasta Como sé Suponer Si me hablan un viernes Y me dicen ¿Qué día te vas a ir? Le digo yo Nada más voy a recibir cosas Hasta el día lunes Pero qué día te vas a ir ¿Saben? Se siente hasta incómodo ¿Por qué? Porque la verdad Yo no digo el día Que yo voy a salir para México La verdad Eso es Ese sí me lo reservo Y nadie tiene que saber Solamente lo de la casa Y unas cuantas Que otra Una que otra persona Tiene Sabe Sabe Lo único que no saben Pero solamente Personas de confianza Pero así Personas que me hablan Nada más Como anoche Me habló una persona Me habla Me habla Dice Que quería mandar Una maleta chiquita Pero Que no la tenía lista Dice ¿Cuándo te vas a ir? Le digo Nada más Hasta hoy voy a recibir Ok Dice La mando para el otro viaje Dice Y no pasa nada Le digo Ok Si está bien Dice ¿Pero cuándo te vas a ir? Dice ¿Qué día? Le digo Pues no Pues nada más Hasta hoy voy a recibir cosas Saben Yo sí les digo Que hasta hoy voy a recibir cosas Como ya le di para allá Si yo te digo Hasta la lunes voy a recibir cosas Saben Como se toman todo Como Como que a fuerza Saben Y la verdad Yo no confío en nadie La verdad Dice el dicho Es bueno confiar Pero no confiar es mejor Aunque sean conocidos Familiar Yo no confío en nadie Yo así Si me lo reservo Y por educación Saben No debes de preguntar ¿Cuándo te vas a ir? Y todo el rollo Porque hay unas cuantas personas Que miran los videos Y Me estaban dando mensajes Que ¿Cuándo me iba a ir? ¿Cuándo me iba a ir? Que era de confianza Saluditos guachas Yo sé que estás mirando los videos Yo sé que vas a ver Que eres tú Pero I'm sorry Le digo Pero no A nadie le digo A nadie le digo ¿Cuándo me voy a ir? Yo sé que Todos son de mi confianza Pero como dice el dicho Confiar es bueno No confiar es mejor Entonces Yo prefiero no confiar Para que no haya problemas Y así me evito problemas Si algo ya va a pasar en el camino Me evito problemas De pensar De decir Pues sabía esta persona Sabía aquella Sabía esta Sabía esta Entonces También saber de más A veces es malo Entonces No hay que No hay que saber Muchas cosas Que no nos incumbre Pero bueno No sé si me entiendan o no Solamente Traba esto adorado Y lo que siento También un poquito feo Ahorita que ya voy para México Ojalá Dios quiera Y regresemos con bien Todo Que no pase nada Y Ojalá Puedamos ver a nuestros hijos Este Ya tiene Ya tenemos un buen rato Que no miramos a mis crías Este viaje No lo miré Estuve aquí Estuve más de un mes Como casi un mes Un mes Y diez días Estuve aquí en Estados Unidos Y No lo pude mirar Entonces Esperemos que En Dios Que Pues que esta es la solución Y pronto Tengo que estar aquí Yo más tardar Como para el día 15 Yo nada más Voy a estar como unos diez días En México Si Dios quiere Y vamos a venir a recoger Paquetería otra vez Y a estar viajando Una vez al mes Así que vamos a salir otra vez A finales de marzo Si Dios quiere Y Y Allí estamos Preparen sus cosas Tráiganlas Se las pueden llevar No pasa nada Y continuamos Sigan viendo Espero que este video Sea sobrado Les guste Y si les gusta No se les olvide Suscribirse Regalarnos un like Para que este canal Siga creciendo Y Acompáñenos en este viaje a México No se vayan Espero que Donita Quisiera ser como ustedes Quisiera ser yo como ustedes Que Si quieren Ahorita le adelantan Y ya llego a México ¿Por qué? Porque este video Lo voy a hacer Hasta llegar al rancho Entonces Ustedes le pueden adelantar Saben y ya saben Que pasó Y todo el rollo Pero esperemos Que no haya nada malo En la portada En el título Y esperemos Que no pase nada Y Así está Y andamos viajando aquí Como pueden ver Con la coneja Mira nada más Ese Ese mono Ese peluche Es Como fui al Walmart Tenía que ir No se si vieron el video anterior Si vieron el video anterior Pues ya saben Andaba en el Walmart Y Y compré unos chocolates Y compré ese peluche Para la muchachona Así que Pues ahí estamos Rosa Nada más Le digo Vamos a regresar Con esa coneja Así que ahí estamos Muchas gracias por regresar Y continuamos Ya viajamos Ya Como Media hora Y pasamos aquí A echar gas Ahora le voy a dar Una revisadita Que todo esté bien Esta llanta Mira que le falta aire Ahí está Vamos a ver las llantas Que todo esté good Está rara nada La troca Tiene bastante carga Ahorita a ver Si con la carga Que tengo en Austin La voy a poner Todo aquí atrás Bien llena Y a ver si Se baja para atrás Esperemos que sí Que todo esté bien Pasé aquí a echar gas porque allá donde me paré no lo había llenado bien y me ahorita un frappé y unos nuggets, unos pedazos de pollo, mira que lo hackearon no me acuerdo si ya tiene salida o no, tendrá su vida y para allá o no, aquí está el sign del 35 pero bueno ahí están los pollitos, miren ahí está, ahí está la policía paró un carro, se lo llevaron y ahí están los nuggets, así que vamos a comer y vamos a seguir manejando, algo bien ya llegué aquí a Austin, ya llegamos a las 5, son las 5.15, yo estoy esperando a mi tío que llegue aquí y estoy viendo que aquí hay unas bilotitas ahorita aquí en el árbol y luego traigo los rifles de balina y me dan ganas de calarlo a ver si está bueno mira nada más, mira ahí están los bilotes, mira mira, lo calamos o qué mira, bien de pechito mira, tirarles de aquí, mira ay chiquititas vuelen porque me están tentando, vuelen, vuelen no me digas el maíz porque le voy a calar el rifle a ver si está bueno nada más lo calamos o qué ustedes me dicen lo calamos nada más pobrecitas, para que las mato para que los mato si no me las voy a comer nada más ay, fue el 7 no están muy no están muy altas si le voy a traigo los rifles, ahorita ando acomodando todo aquí este lo voy a echar para allá, para la troca este bueno gente, aquí andamos ahorita ya ya salimos de la casa de mi tío si sirve, ya te cajeron o no además que hay muchos carros allá si sirve, no si, entonces por qué no hay carros aquí hoy los frenos no sé por qué rechitan los frenos y tiene harta harta vida supuestamente voy a parquear bien que tendrá hoy no le doy un lleguecito ahí ya está, vamos a pasar a depositar no sirve, por eso se me hizo raro que no había gente aquí pero bueno vamos a ver al otro el otro cajero oh perro que va a traer al cabo, no es tuya vamos a ver el cajero y creo no hay ni cajero aquí ay wey este es buen wey vamos en Austin raza raza, hija de la cachuela no tiene cajero adentro, qué rollo vamos a depositar el billete para no llevar dinero este viaje no llevo oro, no llevo dinero, no llevo nada otras veces ando viajando con mi oro con mi cadena con mi esclava con los anillos y todo pero ahorita como no voy a tardar digo, para qué para qué para qué me lo llevo entonces mejor lo dejé así que vamos a depositar si pasa con la traiga no sé por qué se rechinan los frenos y tiene hartas balatas miren ya llegamos aquí a San Antonio bueno no a San Antonio apenas entrando pero ya estamos aquí en el Váquis no sé por qué rechinan se la voy a cambiar la balada en México están nuevas pero según esas no iban a rechinar y valió madre y se calentaron y se cristalizaron yo creo pero bueno mira ahí está el trapegual no sé si pasa el agarrado de comer aquí o comemos algo por allá adelante voy a echar gas nada más no vamos a ir sin comer pero ahorita el autobús hijo el coche se extingó vamos a echar gasolina para darle porque ando un poquito tarde no, ando bien ahora vamos a tirar esta basura que traemos de aquí vamos a echar gasolina viene bien arranada la camioneta valió chetos agarra ya a la madre depolada la mucha más cara aunque se llene tiene medio tanque anda ranadita la camioneta pero se arregló con la carga miren vamos a ver cómo viene la carga a ver qué rollo está bien frío gente y aquí está bien frío y yo voy a la mera calor o al frío quién sabe eso no hace pero el frío es bueno según porque mata todo a ver ay no más para las cocas chayán miren algo bien bien llena bueno tú vele si ha faltado otro tú vele que había otro billetito pero ay ya con eso para qué hay que ser tantos no hay que ser tan hambreados está bien frío y eso que yo soy bien caloroso no me hace nada el frío pero me está haciendo hasta temblar así no así que a veces le he hecho 50 pero no no van a caber vámonos vamos reza así viene la choc vamos a ver qué tal la ranada viene si viene la ranadita o no no viene bien yo sé que no se va a mirar de buena calidad pero ya son ahorita de las 8.28 así que no pase a la tienda ahora ¿por qué? porque es pura gastadera y la neta vengo ay si rechino el elufreno me tiene hasta la madre pero tiene 85% de vida es que son corriente las baladas mero iba a comprar allá iba a comprar acá para ponérselas acá en México pero bueno vamos hasta acá hasta el último carril no más vámonos reza está el innau chubis mexicano miren gente me animé a darle por piedras negras miren aquí está el 35% apenas me dejamos saliendo aquí está el 35% y aquí está para darle para piedras es más la vuelta pero es un vuelto no 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 pero no importa y me paré ahorita aquí para agarrar un revo va a ser el primero de la noche y va a las 9.39 así que vamos ya estamos aquí en Nigo Paz así que vamos a llenar bien lleno porque con esta gasolina tenemos que llegar hasta Monclova bienvenidos a Texas y aquí andamos aquí andamos ahorita iba a pasar a comprar unas gotas pero no pasé y ya no va a ver pero bueno hoy te andamos aquí en Nigo Paz ahorita son las son las 11.15 son las 11.15 yo pensé que iba a llegar como a la 1 o 12 pero no llegamos temprano ni siquiera pero bueno ahorita vamos a cargar la gasolina vamos a pasar a cambiar dólares y ya nos vamos a ir ojalá y no no estén revisando en el puente si están revisando ya valió 8 vamos a tardar harto ahí pero ojalá Dios quiera que no luego vengo solo pero bueno vamos a ver que tal así que hoy te vamos ya como 5 horas manejando y 3 8 llevamos 8 horas me faltan otras 7 y más para descansar 7 horas voy a manejar 15 horas primeramente Dios y luego voy a descansar y de ahí voy a manejar otras 12 para llegar a la casa pero bueno bueno gente y gracias a Dios ya pasamos todo bien ya estamos en Allende ahorita piedras negras y son las 12.35 cruzamos temprano gracias a Dios todo bien ay hijo el 7 ahorita le voy a checar yo no sé por qué mi camioneta me rechina harto si tiene tiene hartos frenos la neta tiene hartas balatas que diga alguien me puede decir por qué rechina miren no sé si se alcancen a ver si tienen bastante no ustedes no lo pueden ver pero tienen tienen un tanto como así las de balatas todavía a ver vamos a checar la trailer viene bien arranada viene bien cargada esta cosa ya está todo bien llantas llantas todo good balatas todo bien ahorita van a venir aquí para activar el permiso esto todo bien esto es todo ejes muelles todo bien así está el rollo ahorita aquí va ejército vamos al permiso el permiso cuando cuando tú agarras permiso y y lo paras así ya nomás pasas a activarlo cada vez que tienes que activarlo cada vez que cruces para México yo tarugo lo dejaba correr los 6 meses corridos pero digo para qué pero bueno ahorita ya sé cada vez aprendemos más entonces ahorita ya son las 12.40 me faltan a ver cuántas horas nos faltan para descansar nos faltan 6 horas manejar 6 horas más lo que nos falta hasta las 6 de la mañana le vamos a dar hay nuestro carrito entonces hasta las 6 de la mañana como quiera yo me duermo a las 4 o 5 siempre entonces vamos hasta las 6 de la mañana descansamos un poquito y unas 2 horas y le seguimos dando aquí está un retén de de soldados pero paran de para acá así que nosotros nos van a parar más hasta Matehuala primeramente es Dios pero bueno ya llegamos a la primera caseta de cobro de aquí de que piedras negras o que será si yo creo que si bienvenido pero bueno es la primera caseta y ya de aquí para allá a tarpar y pay ahora si mira ya pueden pagar con tarjeta vaya oye oye ahora si vámonos este tramo es el tramo más feo que hay la verdad lo que es este aquí de piedras negras a a qué a cómo se llama ahí cómo se llama le vamos a ir vamos a ir no me acuerdo cómo se llama Monclova a Monclova me tuve que salir para meterme al mapa para poder checar pero mira ya están arreglando la carretera es lo bueno ya la están arreglando siquiera pero bueno vámonos gracias no les voy a grabar mucho porque se ve muy fea calidad así que ahorita les sigo grabando yo miren gente pues ya es las 2.37 ya estamos en Monclova ahorré gas me ahorré como un tanque como un tanque como un cuarto de gas nunca me había gastado así de gas tampoco siempre llego aquí vacío sin nada yo ahora traigo un cuarto pero bueno vamos a cargar aquí porque ya vamos rumbo para Matehuela esta es la salinera si si echan bien gas aquí así que vamos a cargar mucha madre creo que no hay de que lado de este lado no hay de este lado si ahí ya está ya ya está así que vamos a bajarnos vamos por un cafecito y a llenar el gas como vamos vamos a llegar a buena hora ya yo pensé que iba a llegar más tarde pero vamos bien ya los sujes se vienen cansados pero bueno ya vamos manejando desde la una de la tarde hasta las tres de la mañana estoy viendo faltan tres horas más para descansar van a tres horas más y nos echamos un sueñito iba a agarrar un cafecito y un pan pero el vato de Lockson está bien dormido no creo que ya se despertó ya se despertó ahorita voy para allá ya me agarré aquí otro otro Rebol llevo tres tres o cuatro creo no quiero tomar mucho me voy a tomar este el último para descansar ahorita en tres horas más tengo que tomar unas pastillas para los dos de cabeza y fuga vámonos tengo que tomar unas pastillas para descansar porque está cabrón de hijo de cura las pastillas las traigo aquí nos vamos a tomar una albi con una con agüita y el Rebol algo bien son las dos cincuenta nos faltan tres horas y media para descansar ahorita vamos a llegar al primer retén ahorita como en unos cinco minutos yo creo llegamos al primer retén que está acá adelante en Montlova y de ahí nos vamos hasta allá hasta llegando a Matehuala otro son como cinco reténis que hay entonces vamos a ver vamos a ver que a ver como nos va pero bueno esperemos vaya bien y les cuento gente que vengo bien a gusto vengo bien vengo no vengo pues vengo bien la neta les grabara yo mi cara y todo eso verdad les grabara yo pues así como vengo yo pero no se mira nada no se mira nada entonces pues no tiene chiste y mejor para que miren aquí la carretera porque porque la cámara frontal graba más la cámara de la de atrás graba mejor que la frontal entonces se va a ver bien borroso miren ahí están las patrullas con la patrulla ahí está uno y vamos a ver si no nos para este creo que no nos paró pero acá adelante está el retén aquí me dan ganas de me puedo poner los micrófonos si quiero para grabarlos a ver que me dicen quieren escuchar que me dicen déjenme en los comentarios y de ahí para acá cuando vengan de México para Estados Unidos los grabo ¿saben? entonces ahí me dejan saber si quieren quieren escuchar para que miren como roban como roban así a la ligera ligera pero bueno vámonos raza valió madre raza también que íbamos agarramos tráfico fue el 7 mira nomás ya van a ser las 5 de la mañana y nos faltaba una hora para llegar allí a la gasolina donde quiero llegar para descansar bueno ahorita estoy aquí acabo de pasar la caseta de los chorros pero se mira el tráfico macizo se mira que está bien bien mal a ver cuánto duramos aquí a ver son las 4.53 vamos a ver a qué horas despegamos de aquí pero bueno sigan bien bueno gente les cuento que esta cosa todavía no tiene para cuando ya son las 8.26 llegamos aquí a las 4 de la mañana 4.21 me parece y allí así como estamos así como llegamos en la mañana así estamos parados no nos hemos movido nada estamos parqueados mero puras fallas raza está parado mero el tráfico me dan ganas de darle aquí por la orilla pero pero no puedo hacer nada como quiera no me voy a llegar hasta allí porque regresarme no puedo si puedo regresarme pero no me voy a regresar sería meterme en problemas con el reten me van a revisar y voy a tener que pagar otra vez y ya pagamos está pelada la vaca ya me puse a caminar raza mejor hay que hacer ejercicio nomás que voy a venir para acá porque la camioneta no no laqueó no cerró los espejos no quiero decir que hay una puerta abierta o que rollo hoy vamos al 7-Eleven a comprar algo al 7 al 8 vamos al 8 sonrasa que esta madre no tiene para cuando llevamos cuatro horas aquí yo creo que esta cerrada la carretera pero bueno le estaba estaba platicando con el chavo allí y le digo que pasaría dije un 10-42 le digo y que es un 10-42 dice pues un accidente pero dice que el accidente ya se quitó ya que ya nada más es de que están dormidos los traileros todos están dormidos y pues no sé que no pues no sé como están dormidos no se han despertado pues y por eso es que no se quitan entonces necesitan que vaya alguien pitando yo creo que desde allí vine a ver a ver si hay baño aquí se me ha dicho aquí está el restaurante García aquí me robaron una vez ay fue el 7 bueno está más adelante dice que el traje que usted está llegando hasta la caseta la casa no 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 puras fallas vamos a ver si hay baño aquí porque me ando sobrando la neta creo que sí hay creo que no hay pero vamos a pasar a agarrar algo aunque sea es nada más está pelada va acá vamos a agarrar un cafecino para irnos a la camioneta esto va a estar pelado desde aquí vamos a agarrar algo unas galletitas y vamos a agarrar la banda del baño la neta pero no hay baño vamos a agarrar un panecillo pero cual vamos a agarrar unas mantecadas 11 de abril en el 2024 ya se van a vencer ya nos venimos a comprar un bigote unos craques y un cafecito que sabe por agua pero ahí está el café ándale que creo que ya ya va avanzando ya y así estamos parados miren la base ya ya estuvo ya se estamos viendo ya están dormidos estos traileros porque ya no hay tráfico ahí para allá pero bueno vamos miren ahí va la guardia les vino a avisar la guardia la están avisando para que les den anda despertando los carros se acabaron dormidos todos que supuestamente desde anoche ya no había nada nomás porque los carros se quedaron mimis pero bueno aquí andábamos caminando la neta pues bueno antes que nada pues buenos días una vez más ya que es buenos días por este lado yo sé que es el mismo video porque le voy a hacer el mismo video hasta llegar al rancho como les digo ahorita andamos en San Luis en San Luis en Saltillo casi rumbo vamos rumbo a Matehual ahorita y les cuento que el de ese que me comí el bigote no estaba nada de bueno nada pero bueno no pasa nada oiga entonces si pinche labios como los tengo es que está allá frío y y con un caliente también me siento medio trol y medio tarugado yo creo que porque no he comido nada ayer no comí nada nomás agarré unos chicken nuggets y eso fue lo que comí todo el día ya son las 9 desde las 4 de la mañana y vamos aquí parados bastante pero yo ahorita ya viene la guardia ya despertando todos los traileros para que le den entonces ya a las 9 le vamos a ir andando le vamos a ir avanzando ahorita y esperemos que ya no haga traje más para adelante entonces vamos a comer como a las 2 de la tarde que es esto madre batería no fue batería pero bueno les voy a echar mi cafecito para despertar me tomé 5 5 rebus en toda la noche siento que fue mucho pero andaba bien pero descansamos bien tarde como quiera por la mala pues no por las buenas yo quería descansar una hora ya en la gasolinera pero uno pone y Dios dispone por eso mucha gente mucha gente dice a que hora vas a llegar aquí y se enoja le digo pues ojalá si todo sale bien en el camino pues yo llego a tal horas y ya me hablan ay pues que dijiste que a tal horas pero es que uno no cuenta con estos contratiempos saben entonces la pelada la vaca la vaca amigo pues pero bueno así que vamos a continuar así que sigan viendo quedando bien reñudo no me alcancé a cortar el pelo me faltaron muchas cosas que hacer que ahorita no tengo ánimos de decirles que fue lo que me faltaron de hacer pero más al trato les digo así que ya saben miren ese es el que viene despertando la gente porque vienen todos están todos dormidos no 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 y ya dormir dice uno y ya se duermen todos como no están avanzando yo me les voy a meter por acá por la orilla para avanzar algo porque está pelada ya estuvo ya estuvo gracias a Dios que alivio 8.59 fue el 7 pero bueno continuamos ya llegamos aquí a la caseta esta es la de los que chorros miren raza pues continuamos aquí en la nopalera dijera ya vamos entrando Palomatehuala y ahí está un reten ahí adelante no como 8 minutos yo creo que hay aquí a lo mejor si va a ser el reten pero a ver que más tráfico fue el 7 nos faltan 18 minutos para llegar al San Pedro ahí vamos a ir a tirar la piedra ahorita si ahí está ahí está ahí está el reten ya me lo sé todos ya se juntaban cada uno ya se juntaban todos pero bueno fue que le robe esa luz la luz que tiene Inaíra eso mero a ver que tal va con estos con estos rateros fíjera no mire esta gente la gente están perros los cochos lo que es la fiscalía aquí en Matehuala ni tan siquiera se le pongan ni se pongan a llegar si van a viajar para México querían que les dieran 1300 dólares para poderme ir le dije no ni lo que ven ganando y le dije lo que pasa es que traigo una moto y pues yo la se ha pasado me bajaron las cosas y todo el rollo le digo dime cuánto quieres ya le digo como quieres quieres dinero no 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 que no que aquí no vas a dejar nada que no me ofendas que no sé qué de 1300 que haría 400 y luego 300 y luego 200 es lo más que te puedo dar la neta llevamos ya pagados con todo el impuesto llevamos que son mil que mil 400 es lo que damos más los gastos y ya te le di 200 dólares ahorita bendito sea méxico pero muy bonito el rancho allá así que los labios como que me quedan reventados pero bueno vamos le digo ya dime cuánto quieres porque la neta me vengo le digo no he comido en dos días le digo y tengo hambre la neta le dije pero bueno me desacomodaron mil me desacomodaron ahí mi peluche pero bueno vámonos miren esta es la gasolinera que quería parar a descansar pero yo tenía pensado ay güey yo tenía pensado llegar aquí a las 6 a las 6 y media más tardar pero valió madre agarramos 4 horas de tráfico y que horas son ahorita a ver son las 11 3 si si hubiera llegado vamos a cargar gas esta gasolinera es muy segura la neta aquí pueden pasar a descansar sin ninguna preocupación todo bien voy a pasar aquí a la a la gasolinera esta pero mejor no no quiero perder tiempo quiero llegar rápido ya perdí mucho tiempo así que vamos son las 11 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver que nos dicen aquí. Pues ya nos sacaron otros 100 dólares aquí. Pero ya es el último ya. Pagamos. Harta mordida ahora sí. Ya quedé sin dientes ahora sí. Pero bueno. No es que no le quise. Le dije ya. Le traigo a tanto ya para que no me bajara nada. Porque la neta. Nomás quieren dinero. Le dije ya para qué. Para qué. Y yo sé que si le buscan. Van a encontrar la moto. Y van a estar ahí. Mal llegando. Perdiendo tiempo. Le dije. Ahí está. Pero bueno. Van a decir. Pero por si anda todo bien. Si andamos bien. Andamos todo bien. Lo que pasa es que la moto no le agarre permiso. Entonces. Tenemos que ir dejando dinero. Por eso. Por eso. Siempre cuando se legaliza algo. Siempre. Siempre yo le digo a los clientes. Si te puedo llevar todo lo que tú quieras. Pero. Todo eso va a salir de tu bolsa. No de la mía. Y la neta. Cobré barato por esta moto. Cobré bien barato. Pero bueno. Salita. Sale caro. Enviar una moto. Si no la vas a legalizar. Sale caro. ¿Por qué? Porque tienes que ir pagando. La neta. Entonces. A veces los clientes. Los que les quieren mandar. Los que saben. Pues si pagan. No se quejan. Y los que no. Pues es el sasi caro. Que dices tú. Como dos mil dólares. Pues es harto. Pero en realidad no es harto. ¿Por qué? Porque tienes que pagar como ochocientos dólares. Nuevecientos. La taza se cargando como por mil dólares. Ocupan harto espacio. Saben. Entonces. Está canijo. La vaca. Pero bueno. Vamos. Ya. Ya es el último reten. Ya este. Bueno raza. Ya es la una cuarenta y ocho. Van a decir. A la jija. ¿Cómo repiten las cosas? Ustedes oyen que repito las cosas. Pero por este lado ya pasó mucho tiempo. Ya son. Van a ser las dos de la tarde. Y apenas vamos llegando aquí al Potosí. ¿No? Ahorita aquí vamos a pasar a cargar gas. Porque ya nomás traigo treinta y cinco millas. Ya traigo bien poquito. Medio cuarto. Y lo que vamos a hacer. Vamos a descansar poquito. También aquí. Una hora yo creo. Vamos a pasar al baño. Vamos a pasar a comer. Vamos a pasar a. A. A estirarnos. Vamos a checar las redes sociales. Vamos a hacer de todo ahorita aquí. El normal de acá le viene. Miren. Es el hijo del maíz. Pero bueno. Vamos a cargar gas. Miren nomás. El Potosí no. Es lo que. Miren. Dos mil pesos. Es lo que se llena. La camioneta. Es lo que se lleva. Ahorita va ya mil. Lo más que le quepa. Leche es más. Lo más que le quepa. Algo. Sí. Ya ni puedo hablar. De desvelado. Pero lleva ahorita. Mil. Ochocientos veintidós. Le cabieron. Mil. Nuevecientos. Y algo. Ya con la propina. Fueron los dos mil. Pero bueno. Ahorita ya son las dos de la tarde. Yo la necesito. Me voy a descansar aquí un rato. Voy a cerrar los ojos. Para descansar la vista. Para seguirle dando. Porque todavía nos faltan unas ocho horas más. Algo bien. Ya ven y dicen. No trabaja huevón. Quisiera que hicieran lo que yo hago. A ver si iban a aguantar. Nomás critican por criticar toda esa gente. Pero bueno. No importa. Y andamos viajando solitos. Desde Estados Unidos hasta Guerrero. Vamos a comer al bolito. Miren. Pues después de tanto tiempo. Vamos a comer. Yo no he comido nada desde ayer. Y este es pescado con salsa. Y carne de puerco. Y si se preguntan. ¿Cuánto pagué por esto? Pagué 240. Por la coca y eso. Y tortillas hechas a mano. Se mira bien cargada la camioneta. Lo que pasa es que como lleva la moto. Y el granito. Todo eso está pesadísimo. Esa madre. Pero bueno. Aquí está el panador. Ya terminé de comer. Pero se mira bien. Se mira bien a ranada. Pero ya ahorita vamos a bajar el granito. Vamos a bajar bastante paquetería ahorita allí. Vamos a bajar bastante paquetería allí. En Toluca. Vamos a bajar casi como. Como media trail allí. Dos personas. El compa Otilio. Mandó bastante paquetería allí. En granito. Y unos gabinetes. Y una señora de Austin también mandó bien harto. Ahí en Paratoluca ya llevamos como unos. Un buen dinero la verdad. Mandaron harto gracias a Dios. Y Tejupilco también. Entonces. Ahorita voy a descansar poquito para irnos. Vengo bien. Nos faltan como otras 10 horas. Ya para irnos. Pero bueno. Ahora vamos a descansar poquito. Y ya comimos. Está bien buena la comida. Y me siento como en casa. Mira como tengo los labios de rojos. Aquí se le antoja unos besitos. Algo bien. Pasado adelante. Así que. Me estaba hablando. Mi tía Gela ahorita. Le digo que están todos acongojados. Como nunca me voy a venir un solo de allá. De Estados Unidos. Si me he ido solo de México para allá. Pero. Como que tienen preocupación todos. Mi mami. Mi tía Gela. Mucho. Jennifer. Le digo. Ya casi también estoy espantando. El coche no me va a morir o algo. Está cabrón. Dijo el cura. Pero. También el compadre Otillo. También está mandando y mandando mensajes. Le digo yo. Ah no me he preocupado. Le digo. Ah no es preocupado por mí. O estás preocupado porque mandaste algo indícito. Le digo. A ver. A una de las dos. Dijo. No. 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 Eso jamás. Confío en ti. Guachi. Confío en ti. Pero bueno. Pues ahorita vamos a descansar. Vamos a descansar poquito. Y le vamos a seguir ahorita. Le vamos a seguir otro rato más. Voy a descansar media hora. No. Veinti. Veinti. Veintitrés minutos. A las. A las tres no voy a ir. Para entregar ahí en. En la calceta del dorado. Para entregar en Toluca como a las seis. Así que. Dejemos echar un pestañazo. Y continuamos aquí mismo. Miren. Ya vamos a salir de aquí ya. Ah ya van a ser las cinco. Dije que. Más iba a descansar media hora. No dormí nada. Más. Me eché unas gotas y ya. No quiero descansar mucho. Porque ya me quiero ir. Ya como quiera de aquí para allá. Ya no hay problema. Ya no hay peligro. La verdad. Yo ya cuando llego aquí. Yo ya. Ya siento que ya la hice ya. ¿Por qué? Por el motivo de que. Ah. Ya aquí ya salemos de volada. De las ciudades. Como. Ahorita estamos en San Luis. Ahorita de San Luis va a seguir Guanajuato. De Guanajuato. Querétaro. De Querétaro nos vamos a Tlacomulco. Tlacomulco nos vamos a Toluca. De Toluca nos vamos a Valle de Bravo. De Valle de Bravo. Saben. Ya están los pueblos. Ya las ciudades bien cerquitas. Aquí el estado de Nuevo León. Matehuala. Hijo de la Tachuela. Está grandisísimo. La neta es el tramo más. Que más me da bloquear a mí aquí. Matehuala. No se acaba. Dura bastante. Entonces. Y está bien peligroso también por los. Por la fiscalía bandida que hay. Gobierno corrupto que nomás quiere robar. Te están robando. Nomás te roban dinero a la brava. Si no les das y si no te vas. Y a ver. Pónteles con ellos. No puedes. Te agarran en una. Que no es tu tierra. Dijeron. Te agarran en tu tierra. Todavía otra cosa afuera. Pero va. Está pelada. Dijo el cura. Pero bueno. Vámonos raza. Música Vámonos raza. Vámonos raza. Vámonos raza. Vámonos raza. Vámonos raza. Vámonos raza. atracomulco así que vamos a llenar bien lleno la camioneta aquí te regan para que deshidrías vamos a llenar para irnos con éxito ya tenemos que llegar hasta tenería bueno raza pues ya son ahorita las siete y media yo voy a la caseta del dorado y voy a entregar un tamal tal tráfico pero bueno tengo entrega para que tenía allí y para irnos ya hasta la casa pero bueno ahora sí tuve suerte para el tráfico de este viaje y me tocó tanto tanto tráfico como éste me tocó de la madre no pasa nada ahí vamos a pagar la otra caseta ésta es de 103 tengo 203 o 108 ya le subieron ya le subieron también ahí a la caseta que desde febrero le subieron dice hace una semana pero no pues guau dijera el perro así que vámonos miren aquí andamos descargando ya todo esto y ahí están descargando los chavalones todo lo que vamos a dejar media trail de cosas valió madre y raza iba a comer allí en valle de bravo unos taquitos que están bien buenos pero ahorita que pasé ya estaban cerrando el control de robo es que es tanto tanto sin dormir la neta pues está pesado pero no me siento cansado la neta me siento bien de hecho ahorita voy a salir ahorita la casa ahorita son las 10 voy a llegar a la casa como la una yo creo y por un mandadito ahorita y ya no les voy a grabar más yo creo si paso con él les voy a mostrar y si no yo voy a encontrar nada pues no les voy a mostrar pero les voy a grabar en la casa cuando esté allá para finalizarles el vídeo para ver a qué hora llegamos así que sigan viendo ustedes ya estamos en valle de bravo ya como les digo descargamos harto paquetería allí en la caseta allí de toluca dejamos media trail a casa y de cosas bastantes pero bueno vámonos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.